Muy buenos días, muchísimas gracias a los medios de comunicación por acompañarnos en el día de hoy. Hemos tenido la gran oportunidad de recibir a la recién electa e instalada vicepresidente y canciller de Costa Rica, en la Ciudad de Cicantes, un honor para nosotros recibirla con su delegación en el día de hoy en Panamá, una de sus primeras visitas oficiales luego de asumir el cargo, lo cual muestra la importancia que Costa Rica le da a esta relación bilateral, la cual es muy importante para Panamá también, los países vecinos, con una larga historia, con una agenda bilateral muy nutrida, donde sobre todo es importante destacar que siempre, y la reunión sostenida en el día de hoy ha sido evidencia, siempre hemos logrado enfrentar los retos, las oportunidades, incluso las dificultades que son normales que surjan entre países vecinos con un espíritu constructivo, con un espíritu de amistad. En el día de hoy hemos podido revisar esta agenda, los distintos puntos que la conforman en materia de cooperación, en materia de seguridad, en materia de migración, los esfuerzos por agilizar nuestras fronteras, los esfuerzos por prepararnos de manera conjunta para lo que es la jornada mundial de la juventud que ha sido solicitada al Papa Francisco por toda Centroamérica y que sabemos que Costa Rica, como el país directamente vecino con Panamá, estará con nosotros enfrentando el reto que representa esa movilización de peregrinos hacia Panamá para esta jornada mundial de la juventud. Hemos acordado en el día de hoy que se sostendrán reuniones a nivel técnico bilateral en el mes de junio entre nuestras distintas autoridades para ya abordar en mayor profundidad y llegar a acuerdos con los temas pendientes en el ámbito de migración, de aduanas, de seguridad, que son de los temas más relevantes en el ámbito fronterizo. El presidente Varela ha planteado como uno de los objetivos en la relación con Costa Rica es establecer una política de Estado conjunta, una priorización de puntos a trabajar. Hemos acordado luego de la subvencia de la vicepresidenta y canciller que la acompañemos en un programa específico con resultados concretos. Vamos a estar trabajando en esa agenda para acordarla en los próximos meses. Y solo concluyo reiterando la bienvenida a la vicepresidenta y su delegación lo mucho que celebramos, esa buena relación que mantenemos y hemos mantenido históricamente entre los dos países y los temas que hemos identificado vamos a incorporar a esa agenda compartida como es por ejemplo la oferta turística que estamos seguros podemos ofrecer conjuntamente a otras regiones para atraer más turistas a Panamá, Costa Rica y sobre todo más turistas de otras regiones del mundo. Así es que con eso, la vicepresidenta. Muy buenas tardes. Primero quisiera agradecerle a la vicepresidenta y canciller. Le decía mi homóloga, homóloga, no solamente la posibilidad de impulsar y revisar nuestra agenda confundida, sino es de afirmar el compromiso de mi país de reforzar las relaciones con el socio estratégico que significa Panamá para Costa Rica. Ahondamos en diferentes temas y hay algunos que a mí me gustaría resaltar por lo estratégico que significan a futuro. Lo primero, el desafío que tiene Panamá de la construcción de un tren hasta David y las negociaciones que hay alrededor de este tema. Para nosotros es muy importante porque nos permite pensar en la interconexión de ese tren con Costa Rica, no solamente hacia San José, pero fundamentalmente hacia nuestro principal puerto, que es el puerto de Lima. Y aprovechar esa oportunidad estratégica del puerto, quizás será el puerto más moderno, sino de los más modernos de la región, como un puente logístico hacia el canal de Panamá. El segundo tema que me parece absolutamente relevante son los compromisos relacionados con una deuda migratoria que tenemos con nuestros países. Y es la posibilidad de que panamericanos y costalicenses podamos transitar con cédulas de identidad. Ese es un desafío que nos hemos planteado históricamente y que no hemos logrado consolidar y en el que queremos avanzar de manera conjunta, sostenida y mirando que ya solamente la Jornada Mundial de la Juventud nos obliga a seguir pensando que esas grandes actividades son las actividades cotidianas entre panameños y costalicenses que están transitando regularmente. En el tema turístico nos planteamos la posibilidad de hacer una alianza mucho más estratégica. Y pensar allí que una oferta compartida entre Costa Rica y Panamá nos permite ampliar las oportunidades de destino que tienen ambos países. Para los turistas que están fuera de este continente y mismo los que se encuentran aquí, visitar dos países será mucho más atractivo poniendo las potencialidades en las ofertas que cada uno de nuestros países tienen. La posibilidad de seguir profundizando la alianza política que hemos tenido a través de los diferentes espacios, tanto en el SICA como en el Grupo de Lima, como en la OEA, es siempre una alternativa en la que estamos trabajando de manera permanente y en donde este encuentro, mi primer encuentro oficial, como un socio bilateral, empieza a fortalecer. Y creo que además, y con esto quisiera terminar, este encuentro binacional nos permite ampliar y trabajar en lo que hemos llamado esa agenda de Estado que ha planteado la canciller y vicepresidenta para pensar en que las relaciones entre Costa Rica y Panamá, entre Panamá y Costa Rica, deben de tener una mirada de largo plazo, que no se centre simplemente en cada periodo de gobierno, sino que nos permita que efectivamente esta alianza, esta política de Estado, nos contribuya a cumplir con nuestros objetivos de desarrollo. Así que, muy agradecida por la forma en que me han recibido a mí y a mi delegación, la forma en que podemos compartir de manera tan, no solamente fácil, sino efectiva, agradecida con los equipos de trabajo de esta cancillería, con la hospitalidad de este país extraordinario. Me permite decir que son muchas y más cosas las que tenemos que hacer. Muchas gracias, vicepresidente y canciller, por esta primera etapa de mi visita de dos días aquí a Panamá. Agradecemos a APA, vicepresidenta, por su pronunciamiento. Vamos a hacer realmente dos preguntas para cada uno iniciando con... En realidad, me preguntaba para las dos, me gustaría que me abordasen el tema de Nicaragua. El otro día el presidente Juan Manuel Santos pidió a la OEA que intervenga para intentar parar la crisis y que utilice todas las herramientas a su disposición. No sé si ustedes apoyan esa iniciativa, si creen que se debería formar un frente diplomático parecido al grupo de Lima en este caso, y también si estarían preocupados por el éxodo migratorio que se puede dar. Si la región estaría preparada para una nueva ola migratoria después de la ola venezolana y cubana de los mutuos. Gracias. Ciertamente es un tema que hemos abordado. Creo que los mensajes públicos de ambos países, y es lo que hemos compartido con la vicepresidenta, son coincidentes, mucha preocupación por la situación interna en Nicaragua, por el... no vemos que haya realmente un cese a la violencia, que es lo más importante siempre, salvaguardar las vidas, salvaguardar los seres humanos. Apostando al diálogo, a que pueda ese esfuerzo de diálogo avanzar, hemos valorado que hay una reunión próxima a darse de SICA. Estamos seguros de que ese será un espacio propicio para abordar el tema. Y ciertamente, siendo un país de la región que atraviesa por una situación tan difícil, tan compleja, claro que es un tema que preocupa y que sobre todo es importante estar a la disposición para contribuir en la medida de que sea necesario para la solución pacífica de una confrontación interna que ha cobrado ya un número importante de millones. En el caso costarricense, además de agradecer profundamente a la vicepresidenta la posibilidad de manera conjunta generar las condiciones para que dentro del propio sistema de integración centroamericana podamos contribuir en una situación de crisis real que vive en Nicaragua, quiero decir que Costa Rica tiene una estrategia interinstitucional para el abordaje de la situación que vive en Nicaragua, no solamente por los impactos migratorios posibles, sino también por los impactos económicos que significa esta crisis para la región. Particularmente, transitan desde Iliacia a Nicaragua o el norte de Centroamérica más de 5.000 furgones o camiones de carga por mes. Y ya solamente la situación que ha tenido el tránsito de mercancías el día de hoy preocupa a los productores costarricenses y, por supuesto, impacta a la región. Segundo, Costa Rica ha ofrecido, y ya me confirma el embajador Trey José Nicaragua, la posibilidad incluso de visas diplomáticas de cortesía para funcionarios de la Unión Europea para que puedan trasladar sus familias a Costa Rica. Ya una de esas familias ha iniciado el trámite de visa. Pero tenemos una atención que tiene que ver con lo migratorio, con lo meramente humanitario. Ya hay una respuesta extraordinaria. Nosotros tenemos, ha crecido importantemente en San José, la solicitud de refugio, muchos de los cuales no son realmente solicitudes de refugio, sino son de nicaragüenses que permanentemente viven en Costa Rica. Pero, tanto como lo dijimos en la OEA, como lo hemos dicho, lo ha dicho el presidente de la República, don Carlos Alvarado, y cuando estuvimos en la Asamblea General, el planteamiento es una salida democrática. Buscar los puentes necesarios para que no haya más derramamiento de sangre en Nicaragua. Generar, llamar al cumplimiento de las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Garantizar que haya un cese al fuego para que efectivamente el país pueda generar esa salida que está reclamando la población. Y por supuesto, nosotros que seguimos siendo ambos países, que seguimos comprometidos con la institucionalidad regional, utilizar el multilateralismo como el camino para contribuir a la situación que vive Nicaragua. Es la única manera y es una responsabilidad porque estando en la región necesitamos también dar una respuesta que nos permita generar, no solamente en el término de Nicaragua, sino a la región en una situación de mayor estabilidad para los temas políticos, democráticos y, por supuesto, económicos. Gracias. Muchísimas gracias a Elizabeth González de... Gracias. Gracias.